No, 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 para nada, creo que podemos decir que estamos dejando ir puntos muy importantes, tenemos que reconocer que Querétaro fue un equipo siempre, siempre muy difícil en cualquier momento, de principio a fin fue un partido muy disputado, quizá por momentos caímos en la imprecisión porque nos rebasó a los dos equipos el deseo, no fue un partido lucido en cuanto a poder tener jugadas de más calidad, pero yo creo que valió la pena porque se vieron cuatro goles porque se entregaron los dos equipos, pero nosotros como Guadalajara estamos realmente inconformes porque estamos dejando ir puntos que nos alejan de estar en posibilidades de conseguir la meta más importante que pretendemos. ¿Por qué no sabía que venía a nadie? No, 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 un punto nos permite no perder, pero realmente perdemos los dos equipos, perdemos los puntos. Decía Marco Fabián en la última entrevista que había antes de entrar al vestidor, parece que ya hay consigna contra Chivas por los árbitros, ¿ustedes coinciden? Este es un tema que suena como a pretexto y yo prefiero guardarme los comentarios, yo creo que cuando un entrenador dice sin comentarios en relación al arbitraje va implícita la respuesta. Profe, buenas tardes, yo sé que todavía quedan 18 puntos por disputar, pero como les decía ahorita, ¿ya se ve muy muy dejada la guía para Chivas? Mira, se ve que estamos haciendo cosas, yo lo veo como que estamos sacando en esta semana todo lo irregular que puede jugar Chivas y que nos queda la esperanza aún matemáticamente de poder ganar los siguientes partidos. La gente normalmente habla de que los equipos a los que nos estamos enfrentando no son tan fuertes como podrá ser América, Autorudica, Monterrey o Santos, pero definitivamente para Guadalajara este tipo de partidos normalmente son así como el de hoy y esperamos que contra los rivales que van en los lugares de una puntuación más alta, el fútbol prevalezca, pero haciendo el fútbol, Guadalajara retoma esa parte que nos permita jugar mejor sobre todo y jugando mejor tener mayor oportunidad de ganar. ¿Cómo luce el panorama, profe, pensando precisamente en eso? El calendario de Chivas es Monterrey, Toluca, América, Cruz Azul, Santos, ¿cómo luce el panorama para Chivas? Igual de complicado que como se decía que estamos enfrentando estos partidos, porque para nosotros los partidos que hemos jugado ahora no han sido menospreciando al rival ni mucho menos, tenemos mucho respeto, hemos tenido mucho respeto por cada rival, pero no hemos jugado bien, hemos jugado bien en rato nada más y hemos sufrido, creo que el partido que mejor jugamos fue el que perdimos, que fue el de Morelia, y sin embargo el de Atro no lo jugamos bien, empatamos, hoy no lo jugamos bien y empatamos, y me quedaría yo con el de Morelia, aunque lo perdimos, creo que hicimos cosas de más calidad, y ahora lo único que queda es ganar, ganar los tres puntos, porque por el tiempo y por la diferencia de puntos no nos queda ninguna otra opción.